Música Un amigo me cantó Que se va a casar con una mamá en mi vida El periódico de Dios Donde se anunció su voz Amor y voy a sentir Que mi vida terminara El deseo de morir Se me quedó dentro de mi alma Que la ciudad me diga un día Un día más no quisiera Se me quedó dentro de mi amor Porque no se casar Con alguien que no se nota Un día más no quisiera Se casarás para amar A mi vida Con la vida se pasará Y vamos a medir a este fuerte aplauso Para que aquí lo tenemos Este aplauso fuerte, fuerte, fuerte Más adelante vamos a tocar Y que Dios lo bendiga A toda su familia Como COSTA A la vida se nota No, 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 no No, no, no No, no, no Se acertar Alla vida y voy a sentir Uy-y Uhy-y El deseo de nadie se veía dentro de mi alma Que lástima te digo yo que no me va Última es noticia que estoy teniendo en tu corazón Porque hoy se pasa con algo que crees no ser lo duro ¿Con qué más lo quisieras si tu sueño es maravilloso? Alguien sufrirá con un único secreción El deseo de nadie se veía dentro de mi alma El deseo de nadie se veía dentro de mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!